Puede ser algo impresionante para ustedes. Estoy conectado con ustedes de alguna forma, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es? ¿Elegí esta carta adelante? Es el 3 de picas. La acabo de adivinar, ¿no lo crees? Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Ok. Creo que siento algo, algo muy dentro. Puede ser un número muy... Es un número grande. Y es una... ¿Es una carta roja? Sí, es una carta roja y es un número grande. ¿Es el 10 de diamantes? ¿Es esta carta? Si, sí, puedes dejarlo en los comentarios. Lo que acaban de ver fue uno de mis hobbies preferidos, que es la magia. Y tengo otros muchos, que es el Yugi, el Magic, los Rubik's. Dibujar, la música, la fotografía, el game y la cocina. Y esto, YouTube. Digo, todos esos hobbies involucran algo de dinero, varo, el cual es indispensable y no crecen en los árboles. Entonces, conseguí un trabajo de medio tiempo para poder seguir haciendo esto para ustedes, lindas personas que están viendo esto. Hace un año fui a Dream, hashtag, cuatro, y el coach, coach Illich, dijo algo importante. La mejor inversión que puedes hacer es la inversión para ti mismo. Y eso obviamente está muy de huevos. Pero esto me lleva a otras cosas. Como Hideo le dijo a Motoko, o a Major, como le quieran decir, Un ejemplo infinitamente más fácil puede ser el de Alice en el País de las Maravillas. Absalom, cuando ve por primera vez a Alice, le dice Y este es Alice, at last. O sea, que tú eres lo que tú crees que eres. Y esa búsqueda que tú tienes que hacer. Y todo esto quiere decir que busques lo que a ti te gusta. Y ustedes pueden encontrar lo que les gusta, lo que son ustedes. Pueden encontrar su ghost. Si les gusta este tipo de cosas, puedes dejarme un like, me ayudaría un chingo. Si crees que fue demasiado rebuscado, déjame un comentario y dale like. Digo, no te cuesta nada. Bueno, muchas gracias tú, bella criatura que me está viendo del otro lado de la pantalla. Y nos veremos en el siguiente, espero subirlos más seguido. Digo, cuatro meses es mucho tiempo sin hacer nada. Bueno, pues, hasta luego. De acuerdo, hasta luego, Javi.